Para el negocio y para el deporte se necesita disciplina y dedicación. O es una cosa o es otra. Mi idea siempre es ser diferente a todos. No tacos, no life. ¡Hola, barras! ¡Al dinerito! ¡Garnacheros! ¿Cómo están? Bienvenidos a La Ruta de la Garnacha. Yo soy Lalo Villar y hoy tocan tacos con sabor a campeón. Estamos exactamente ubicados en Zapopan, Jalisco, como a unos 40, 50 minutos del centro de Guadalajara. Y es justo aquí donde Ricardo, el dinamita Álvarez, puso su taquería y su tamalería. Para la gente que no lo conozca, Ricardo, el rica, es el hermano de Canelo Álvarez y él emprendió este lugar que es una chulada. Vénganse, vamos a conocerlo. Oigan, vean nomás. Los tamales y los tacos están realmente juntos. Y de hecho, ellos empezaron en 2014, siendo solamente un pequeño localito. Ahora ya es casi una esquina completa y la gente de Zapopan realmente les está gustando por el sabor, las salsas que tienen en esta taquería. O sea que no solamente es porque es el hermano del Canelo Álvarez, sino porque realmente le ha puesto empeño, dedicación y mucho trabajo en estos tacos. Oigan, y obviamente tenemos aquí al buen rica, mi hermano, que se vea un enfrentamiento en tacos porque en boxeo ya sabemos que tú me vas a ganar. Pues, ¿qué te digo? ¿Cuánto amor a los tacos le tienes? No, pues un chingo. ¿Sí? Sí. Machín. Sí. ¿Cuántas peleas hiciste? 34. 34. ¿Y ganaste 26? No, cabrón, nomás perdí dos, no me chinguen. Ay, cabrón. Ah, no, 26 nocaut. 23. 23 nocaut. Dos pérdidas nomás. Dos pérdidas, sí. Oye, y justo estábamos platicando de cuál es la sensación de cuando le das a alguien bien puesto y cae. Pues es que se siente bien chingón. O sea, la verdad es que ni sientes cuando le pegas porque es como que un botoncito, cabrón. Más cuando lo noqueas arriba. O sea, cuando lo noqueas arriba en la quijada, no sientes cuando le pegas. Es aquí, ¿no? Esta parte es donde cae. A ver. Ay, pero no me lo voy a dar a su chingo. No, no, te voy a dar a sí para que sientas esa sensación, güey. Si quieres noquear a alguien, es en el puro mentón. Digo, también los noqueas en la sien, pero aquí, o sea, ahí, ahí caen. Pues sí caen. Sientes hasta acá. Sí, sí. ¿Alguna vez fuera del ring te echaste un buen madrid? Sí. Cuando estaba morro, pues muchas veces, ¿no? Ajá. Pero ya siendo profesional, una sola vez. Una sola vez. Una sola vez. Nada más. Nada más. ¿Y cómo empezó todo este cotorreo de las taquerías? Mientras tú me vas platicando, yo voy comiendo. ¿Te late? Sí. Órale. ¿Te voy a comer? Sí, bastante. Échame dos para probar, carnal, porfa. Ah, sí, espérame, pero recién bajaditos. Ándale, correcto, muy bien. ¿Tú realmente ideaste la taquería, fuiste por ella y lo lograste? Sí, yo te digo, yo soy emprendedor y emprendedor nato. O sea, desde chiquillo tengo pinches ocurrencias e ideas. Y se me ocurrió el tema de la taquería porque conocí unos tacos muy buenos. Mi esposa me acompañó en mi idea loca y empezamos a hacer pruebas y todo. Aparte, aquí vivíamos en la colonia y no había nada de tacos buenos. Bueno, nos salíamos ella y yo a cenar y la verdad no encontramos nada bueno. ¿En qué año fue eso? En el 2014 la abrimos. Oye, que justo lo hemos platicado y lo quiero nada más mencionar aquí. Al momento de no ponerle piña es que es una receta de los saltos de Jalisco. Sí, ahí está la piña por si lo quieres con piña. Hay gente que sí lo pide con piña. A mí, en lo personal, no me gusta con piña. No te gusta con piña. ¿Sabes por qué? Porque la piña es dulce. Sí, sí, sí. Cambia totalmente el sabor del taco. Correcto. A mí, en lo personal, sí me gusta. Pero también hay algo importante que tiene su taquería que es la salsa especial. ¿Para el pastor? Para el pastor. Así es. Vamos a ponerle. Aquí le vamos a robar. Señoritas, ¿les podemos robar de su salsa? Sí. Muchas gracias. ¿Qué tal les están parizando en los tacos? Deliciosos. Deliciosos. Muy bien. ¿Vienen con sus parejas o vienen solas? Solas. Entonces, ¿ustedes creen que una buena cita sea una taquería? Claro. ¿Las pueden conquistar con un buen taco? Ah, sí. Pues aquí estamos. Este es un ejemplo de que, miren, una chapa se puede enamorar de ustedes con unos buenos tacos. Ya nomás. A ver. A ver, a ver qué tal. No, no, no. La verdad es que ya los probé. O sea, no voy a mentir. Ni tampoco no vamos a estar aquí nomás porque tengo miedo a que me golpee y me tunda. Que sí lo tengo. Cómatelo. Miren, esta es una receta de las que más me ha gustado. También porque tengo mi familia de Jalisco. Una receta que es carne y cebolla. Muchas veces ahí difiere la cantidad de cebolla, pero es una cocción deliciosa. A mí me gusta mucho porque justo recién bajadito la cebolla se está quemando y tiene ese saborcito que a mí me encanta. Aparte es lo puro doradito. Recién bajadito. Que a mi gusto es como se debe servir un taco al pastor. Ya cuando esto se está sobrecocinando, se sobrecuece la carne. A mí lo particular me gusta. Mira, es rico, pero a mí en lo personal también me gusta recién bajado. El tema es que como la afluencia de gente no te permite estarlo sirviendo todo recién bajadito porque no vas a dar abasto. Va a ser muy complicado estar sirviendo taquito porque taquito es recién bajadito. Porque si no, se va a volver loco el terrero. Suadero. ¿Cómo agarras el suadero si aquí en Guadalajara casi no hay suadero? ¿De dónde viene la receta? ¿Qué hiciste? Vas a conocer a Chepo. Antes de ser entrenador fue taquero. Y él me dijo, haz suadero, rica. Yo te digo cómo es el suadero. Él me enseñó de una forma y aquí nosotros hemos afinado las cosas. O sea, no lo hago exactamente como él me dijo. Le empezamos a hacer cosas diferentes y así es como empezamos a trabajar el suadero. ¿Qué prefieres? Suadero, tripa, campechano. ¿A ti cuál te gusta más? A mí me gusta mucho el de tripa dorada. Tripa dorada. Sí, y el del suadero también. Salsa del suadero. A ver, échame uno de suaderito, Polo, por favor. Que por cierto, ahorita que lleguemos a la última estación van ustedes a probar juntos. Yo ya lo probé. El de labio en trozo. Que aquí el buen Rica me lo preparó de una manera, miren, ni mandada a hacer. O sea, creo que le salen más bonitos los tacos de labio que los knockouts. Pues posiblemente sí. Miren, aquí ese es el salsero que normalmente ustedes van a ver en todas las mesas. Tiene dos, cuatro, seis, siete diferentes tipos de salsas. Rábanos y limoncitos y sal y palillos, ¿no? Además también algo que Rica me platicó es que tú sabes hacer todas las salsas. Sí, mi esposa lo sabe hacer, yo la sé hacer. O sea, y pues ahorita la persona que nos ayuda aquí para este tema, ¿no? Salsa roja de tomate, ¿no? La salsa roja de tomate siempre es muy de Jalisco. Es como el del guisado de Jalisco. Es que sabes que esta salsa va con todos, menos con el de pastor. Ninguna de las salsas, o sea, a mí me gusta el del pastor con su salsa. Y si acaso le pongo esta de cacahuate. Fíjate que no soy tan asido de la salsa de cacahuate en ningún taco, fíjate. Sí, en el taco es muy diferente, depende del gusto, depende del gusto. Rica viene de una familia de paleteros, obviamente le saben bien a las aguas, lo hizo muy bien aquí. Rica nació en Tocumbo, que es la cuna, creo yo, de las mejores aguas y nieves que hay en Michoacá. Yo creo. Sí, y en Tocumbo es donde salen todos los paleteros. Sí, y quien le aprende a alguien de Tocumbo, le aprendió la mejor receta. Sí, porque mucha gente pone en la paletería la Michoacana y realmente no hacen el producto como realmente es de la Michoacana. Lo insisto, no es la primera vez que lo pruebo, ya lo probé, probé horchata de fresa buenaza. Horchata blanca no la he probado. Ah, pues dale. El de frutos verdes, muy fresca. Fresca. ¿No? A ver. La verdad está muy buena. No es la típica agua de taquería, ¿no? Correcto. Es, como también sabemos de lo de las paletas, si ya lo sé hacer, lo hacemos aquí. Te voy a decir una cosa, esta agua de horchata es de alguien que se dedica a vender agua de horchata. Porque normalmente cuando está en una taquería... La hacen de arroz. La hacen de arroz o no le ponen tanta atención, dicen, ah, te la hacen así delgadita. Exactamente. Y esta es espesa, es que sabe. Nosotros decimos, te la hacen así, chirria. 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 La última etapa de este recorrido de la taquería, vete pa' acá, rica. Tenemos acá los de carnaza, tenemos también los de lengua y uno que es muy bueno. ¿Cuál es? Labio androso. Labio androso. Echa uno de labio androso, mi hermano, que ojo, eh, también, vean nada más ese trozo increíble. Siempre hay que echarle sal antes de preparárselo para que quede al punto. El labio, mucha gente también le tiene miedo, pruébenlo. Es más, aquí, Isidro se llama, te va a decir, ¿qué es lo que se comen mis hijos, Isidro? El labio. Puro el labio. Y normalmente los niños... No le den miedo. Ajá. Pero, porque está bien hecho, o sea, está bien preparado. Ahí les va. Es una clave. La preparación de rica, ¿cómo se prepara este de labio en trozos? Porque ahorita me lo preparó y lo hizo de manera excelsa, eh. Entonces vamos a echarle de habanero. Primero le echamos esta para que esté jugosito, mira. Salsa verde. Salsa verde. Yo a todos les pongo este, menos el de pastor, para que esté jugosito. Porque si le echas pura habanero para que esté jugosito, pues así va a ser la enchilada que te vas a poner. Este de habanero, para que esté picocito. Y luego le ponemos roja de tomate. Un toquecito de este. Le ponemos un poquito de sal. Y ojo, eh, vean la cantidad de personas que están esperando mes aquí, eh. Una tan buena taquería que la gente de Zapopan lo está adoptando. Y tienen un eslogan que me gustó mucho que es, pruébalos para amarlos. La verdad, miren, creo que la experiencia está muy bien hecha, eh. Muchas felicidades, ¿no? ¿Te saliste del boxeo por hacer la taquería? La verdad es que, como me gusta el tema del negocio y emprender, cuando puse la taquería, gracias a Dios fue tanto el éxito. Que para el negocio y para el deporte se necesita disciplina y dedicación. Entonces, o es una cosa o es otra. Los dos te exigen. El negocio te exige y el deporte te exige. Entonces, como dicen los dichos, no puede servir a dos amos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, me incliné por el negocio porque en ese momento, que yo ya tenía 34 años, ¿cuánto más iba a durar en la carrera del boxeo? ¿Tres? ¿Cuatro? Bien cuidado. Entonces, un negocio bien cuidado y con el éxito que tuvo, pues, es para toda la vida. Próximamente en Estados Unidos. Sí, estamos a punto de abrir una en San Diego. Va a ser un exitazo. Si tienen esto, va a ser un lugar. Mi idea siempre es ser diferente a todos. Obviamente, he estudiado muy bien el tema en Estados Unidos. Sé que la gente sufre por tacos en Estados Unidos. Estamos haciendo las cosas de una manera para que pruebes el taco que tú te estás comiendo aquí, en Estados Unidos. Que no sea el taco México-americano. Que sea el taco mexicano. Un pedajito de México en Estados Unidos. Sí. Este de labio y la salsa, ¿eh? Eso es muy importante. Usó habanero, salsa verde y la de jitomate. Pónganselo. Van a quedar bien contentos. Que esa es la magia, ¿no? Totalmente. Si sabes de tacos, el alma del taco es la salsa. El alma del taco es la salsa. Oye, Rika, pues muchas felicidades. No, muchas gracias. Increíblemente bien. De mero Dios. Y gracias por darnos el espacio. Está repado, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Qué frego que se fijan en nosotros. Que vienen a darnos también su tiempo. Porque también su tiempo es valioso. Y también lo valoramos mucho. Por eso estamos aquí. ¡Eso! Estamos ubicados en Jardines del Valle. En Calzada Federalistas, 2,225. El taco promedio, digo, hay unos más caros que otros. Pero el taco promedio anda sobre 19, 20 pesos. Abrimos todos los días de 2 de la tarde a 12 de la noche. Nada más descansamos el 24 y el 31 de diciembre. Bueno, la verdad es que les recomendamos que venga la especialidad de nosotros. El pastor. Todo está muy bueno. Pero el pastor es la especialidad. La salsa está muy rica. Las aguas frescas que son como de una paletería. Pues, la verdad, cualquier cosa, el lema de aquí de nosotros es Lo que pruebes te va a gustar. No hay manera que digas que no te gusta. Entonces, invitados a todos. Oigan, mi recomendación aquí son pastor y el labio en trozo. Para mí fueron la recomendación que tengo para ti. Prueben las salsas. A mí la especial para pastor se me hizo muy buena. O sea, no necesita más el taco. Y la del labio, esas tres salsas diferentes en el taco, la verdad, le dan un toque muy especial. Pero nuestro postre en este video va a ser los tamales. Miren, tienen salados de pastor, chicharrón, mole rojo, mole verde, rajas con queso. Tienen fresa, piña, zarzamora con filadelfia, que es el que voy a probar. Se tienen atoles, chico, mediano y grande también. ¿Cuánto cuestan, señora linda? 20 pesos. 20 pesos. No, esto es 21. 21. Órale. Tamal, la verdad, miren, muy buen tamaño. Zarzamora con queso filadelfia. Vean, buen tamal. Vamos a ver si sí es cierto. Bien, eh, la verdad, buen sabor. La masa es suavecita, tienen buen sabor el de zarzamora. Vean nomás ahí. ¡Oh, está muy bueno! Y de postrecito, hambre, a todo dar, eh. El atole de galletas marías, también dice aquí la señorita. Muy recomendable. Muy recomendable. Ahí está. Miren nada más. Para que vean que uno es honesto cuando le dice las cosas. Allí está, miren. Sí me gustó. Está muy bueno. Pues cuídense mucho. Ya saben la recomendación. Taco de labio en trozo, el taco al pastor. Y la verdad, esos tamales sí me quedé supertido porque tienen muy buen sabor. ¿Ese zarzamora con queso filadelfia? La verdad, sí. Y vean nomás la cantidad de personas que están aquí esperando un taco porque la verdad están bastante buenos. Rica amablemente me regaló esta gorra que está increíblemente bonita. La voy a llevar a muchos lados. Gracias por ver el video. Cuídense mucho. Suscríbanse. TiendaFoodie.mx. Están bonitas las gorras. Esperamos hacer también ahí en TiendaFoodie gorritas para ustedes. Pero tenemos que la cartera de tacos, playeras y muchas cosas más. En todas las redes sociales estamos haciendo contenido exclusivo. TikTok, Instagram. Así que ahí vayan. Y síganos también. Cuídense mucho. Yo soy Lalo Villar. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Y como siempre digo, discúlpame no entorólogo por esta vida gorda. Nos vemos. Adquiere tu credencial garnachera en TiendaFoodie.mx. Donde vas a obtener promociones, descuentos, regalitos y muchas cosas más. De más de 150 lugares. Desde Tijuana hasta Chetumal. Una chulada, la mejor opción para garnachar en México y Estados Unidos. La credencial garnachera.